La verdad, la ironía de esto no me sorprende. Esta era su habitación. ¿De quién? De mi hermano. ¿Tu hermano? Moody. Ah, tu hermano. ¿En serio? Yo no lo sabía. Ajá. Ahora es tuya. Disfrútala. Truth, Torsdotter. Tranquilo. Moody no dejó el pabellón alto. Estamos mejor sin él, Loki. Créeme. Ven conmigo. Te olvidas la espada. Ah, no importa. Lo arreglarán. No importa. Tenemos que ir a la espada.